No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. Flora Ángel No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. La gente me anda diciendo que soy mucho para ti, que si yo sigo a tu lado voy a ser muy infeliz. Si mi futuro va a vivir por ti, yo voy a perder, eso a mí ya no me importa, yo quiero ser tu mujer. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. No me importa lo que diga la gente, yo contigo estaré para siempre. Aquí papi, contigo estoy, solo pa' ti. Contigo estoy, contigo estoy. Florán. Inventado. 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 Gracias por ver el video.